¡Suscríbete! ¿Pero qué es esto? Bueno, pues... ¿Qué acaba de pasar? ¡Daleson, eres el primer español que sube a Master! ¡Oh, bien! ¡Bien! Lo que te convierte en un Beta Season Legend! ¡Genial! ¿Por dónde empezar hoy? ¡Por fin llega! El día 30 de abril, Legends of Runeterra estará disponible para PC y móvil. Hay ganas, ¿eh? Por eso os pedimos que enviéis vuestras jugadas con el hashtag QuieroSerBetaLegend Porque la Beta termina y vosotros podéis ser las últimas leyendas. Como esta de Panda, donde aprendemos la importancia de purificar nuestras cartas en el momento más oportuno. Efectivamente. Por tanto, no lo mata, ¿no? Porque no está dañada. Y ahora... Y en principio no mato igual, creo. ¡Vendible y vos! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! ¡Pup, pup, 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 pup! En esta segunda jugada no había mucho por hacer. O sí, puedes coger y cargarte a todas las cartas enemigas, sacarte una buena formación, gritar por demacia, subir a Lux, y la amenaza de un chispazo final hará que el jugador enemigo se acabe rindiendo. ¡Felicidades a los nuevos Beta Season Legends! ¿Oleís eso? El ambiente se ha impregnado de un olor a bolezus delicioso. ¡Ah! ¡Eres tú, maldito Jordel! ¡Sí, señor! Vale, pues esta semana queremos ver las jugadas más desagradables y frustrantes que podáis generar con un mazo de tiro. Toma setitas, campeón. Gózate de las setitas que te he metido. Usad el hashtag QuieroSerBetaLegend y la semana que viene anunciaremos los ganadores. ¡Ah! Y no olvidéis abrir la caja semanal. ¡Ah! ¡Ah!